Hey que pasa gente de esquina y 4 en Dark Souls 2 con mi colega Luna Hola que tal Y ahora vamos a ir a... Si, me caí aquí en el agua Y ahora vamos a pasar de todos estos caballeros Y vamos a ir hacia... ¿Cómo se llamaba? La siguiente zona No me acuerdo, es la zona del barco Vale, todo el mundo se llama así pero creo que tenía... No me acuerdo el nombre la verdad Ahora lo sabremos Venga Son fáciles de esquivar por lo menos Hasta que llegas a... A Dragon Lake Y ya están los ligeros con hacha ultra pesada ¡Ah! Me vi que ostia me han pegado la espalda Bueno ahora era... Vale, por aquí Y... Aquí hay una hoguera Vamos a cogerla Creo que aquí sí te podéis invocar Donde está la... La clériga Eh... no, ahí no ¿No? A ver... Si de verdad está desactivada Bueno pues habléis con... La clériga Mi nombre es Lissian Tendréis que agotar todas las conversaciones Hasta que empiezo a repetir la frase Si Si Tengo menos fe Que nada Dice... Veo que tiene que... No me acuerdo como lo ha dicho En plan predisposición No me acuerdo como lo ha dicho No me acuerdo como lo ha dicho Y estoy miedo que todos eran verdad Pero... Me siento que... Por ahora Pueden tener riqueza en sus corazones Para los milagros ¿Por qué vine aquí? Bueno... A ver... ¿Necesito otra razón Que para transmitir El Evangelio de los milagros? Mi preceptor siempre ha dicho Que esta arte Debería ser compartida Con los verdes Y así Es mi deseo ¿Verdad? A ver... A veces Llego La obligación De arreglar y volver a casa Y estar aquí Solo Solo Hace esto Un test de mi fortitud Me esperaba Que esta catedral Estaba Pero No hay una alma Que no hay una alma En el suelo Es un Jugador Que ha palmar En un lugar En un lugar En el que pudiera Gullibol Desculpe Me ayuda a Gullibol En enseñar La buena palabra Ya 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 ha empezado a repetir Así que Ya esta Bueno Hay que seguir por aquí Y... Ahora por aquí se pueden conseguir Unos cuantos objetos ¿No? Si A ver... Talismán monarcal Vamos a coger todos los objetos, ¿no? Como si no Venga, venga Que se llena de ahí Venga Au Venga Efigio humana y grajeas oscuras Alma del caballero orgulloso Y vieja labra del caballero Yo no uso almas de hasta Aunque estén Aunque uno o dos estén rotísimas O sea, no No me da mucho la atención Ah, me quedo sin estamina Vale, hay que seguir por aquí Entonces era por la parte donde estaban los objetos Bien Genra de vida Ahí A ver Ah, hostia, no había objetos aquí Yo creo que sí Sí, antes del ascensor Eh, no Joder Entonces Me habré Me habré acordado de lo otro De lo de las puertas de parros Que es parecido Tío, estoy mirándole la espalda Al Al peto que llevo Y aparece y tiene como un agujero Y creía que estaba muerto Y yo por si le gasto una esfija y todo Para empezar vivo Y no, es que Es así el cuadrito que tiene en la espalda Ahora cuidado que hay uno aquí al lado Bueno, seguimos por aquí Y ya hemos llegado A Donde teníamos que estar Así que Luna, ponme 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 la La marca Vamos a hablar con este personaje Era Lucatiel de Mirra, ¿no? Sí Ya te ha puesto la marca Vale Estoy mirando a ver si me aparece Mientras hablo con Lucatiel En esta partida La dejarás vivir O te la cargarás también En esta la dejo vivir Por ahora ¿Dónde la puerta su mamá, no? Al lado de la vela Deberían sacarle al parche para el anillo, ¿eh? Porque a veces que falla A ver, acabo de volver a ponérmelo y aparece Me dijiste que habías cambiado la orientación del personaje, ¿no? Sí, la ha cambiado Tengo otro personaje que no se yo por mí, después Y que esto lo he hecho mal Venga Espérate El bastón ese no es como el que lleva strike No, no es el strike El strike es el mejor bastón del juego Ah, vale Bueno, pues vamos a continuar Bueno, el mejor bastón para magia No para maldiciones Y este de maldiciones Vale, yo tiro por el puente Vale No tengo ganas de bajar a pegarle Vale Vale Granma de no muerto y granma de vida Bien Vale Vamos a tener cuidado Porque había como una pequeña emboscada Vale No es que no había nada Vale 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 ¿Eh? No me han saltado una alarma por la cara Creí que la tenían desactivada Bueno Bueno, vamos a tirar para arriba Y a ver Sí, aquí era Ahora os voy a enseñar para coger uno de los anillos Que yo le llamo el anillo para el noob Pero todo el mundo lo usa Es decir, rompéis esto Y lo cogéis Anillo de protección de vida Nos vamos a quitar el del león Sí, ¿no? Eso básicamente lo que hace es que no os puedas A dar sol, puedes hacer cualquier RPG de distinto Pues sí, pues yo lo voy a usar Porque yo soy el típico que se cae al agua Como hace 5 minutos Bueno, bien Estoy poniendo una torcha para Que no nos molesten los bichos estos Pestosos Yo lo he saltado Al menos un momento perdido Esto estaba cerrado Vale Un momento Bueno, pues con este anillo No siempre Es decir, una vez Y lo tenéis que reparar Se os... Como, se os presentará la vida Es decir No tendréis que ir a buscar las almas Y aún tendréis La forma de vivo Vale Ya tenemos el sed de bandolero Y muñequera de bar Varegas Yolmo Varego Varegas Buca que... Buca que... Vale Vale Por lo de reparación Flamento de titanita Ah, solo se voy a abrir por el otro lado Joder No, no, espera La puerta esa de adelante se abriría con otra cosa, ¿no? Eh, ¿cuál? La que está... ¿La de ahí? Sí Vale Vale No ve La leche casi me cuela el sangrado Vale La espada de caballero gira en peligro Ahora Muy importante Entrar aquí De tejado de esto Para que te caiga de ahí arriba Sí Porque te vende Lo más cheto Que te puedo poner Sí Así que venga A ver O había que abrir Sí, sí, no Sí Me he puesto el escudo de dos manos Por eso ¿Queréis romper ya la puertecita? Venga A ver No, demoliciones luna Si él no lo hace Lo hacemos nosotros Uy No, sufro hemorragia Tócate La nuca Ahí Ahí venga Vale 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 ¿Es quién es? Capucha raída Cómo fácil es esto Pero el problema es como se junten varios ¿Sabes? No, si yo me he tirado Venga Que esta parte va a ser más larga Porque primero hay que hacerse todo recorrido A ver A ver A ver Una cosilla Ah Si el humo sale verde Correcto Si sale blanco Nos quedamos quietos y cubrimos Porque sale una ballesta Así que Escudo a dos manos Que es Vale pues Voltereta No damos Ok Pues este El imán de plata Ah Bueno Hasta que nos lleguemos a la altura de Draglin Hay que explicar lo de los Mimic Bueno Este ¿Cómo se decía? Wing Algo así también Ah no Fuan También jugué con otro Gaplan Vale No ve Hostia De verdad He dicho El del final del 1 No ve Vale Vale Compró objetos Y yo recomiendo No Que le compréis Las 20 flechas estas que tiene de De veneno Eso Es el peto más cheto de todo el juego Tú te puedes hacer un peso verde A 100 De inteligencia Y solo a 12 de 13 Y tú te colocas un arco Cualquiera Y las flechas de veneno Y te haces el fuego Vale Tiramos para abajo ¿no? O dos Vale no Tiro por ahí A ver Eh Vamos nadando O sea que en este juego Es como en el GTA Vice City No consigues nadar Bueno esto está Muy guay Porque Mira Nos vamos desde aquí Está tremendo Y ahí es donde llega ya El barco Y ya en el new game Pues te aparece Un jefe Con armadura entera Transparente Y no ve la que arma Hijo de Venga Para adelante Vale Ahora La explicación rápida Mejor que os deslice Antes que saltar Porque podéis saltar Que os falle A no ser que lo hayan arreglado Y morís Es insta-kio Ah tío Al menos así Pelee un poco Y venga Usalo Venga Venga Es que solo me quedo un Zuni Tiro No tengo ganas de gastarlo Bueno a ver Estos darones Si queréis Los podéis romper Con flechas de hielo Las de madera No vale Y es que es Las de hielo Vale Yo no puedo Tengo de fuego Pero no voy a usarla Eso Si tienes una arma Puedes Todavía no alcance Si Ay Joder Perdón A ver No Ni con esas tío Pues nada Momento Nos vamos a equipar El mugo verde Y así no O se sacrifican Por nosotros Gracias Cuchillo arrojadizo Y manipulación llama Las manipulación llama Son súper útiles No sé La verdad es que no entiendo A ver En este juego ¿Puedo? En el 1 Ya era difícil De manejar En el 1 Pero es que en este juego Es que Se aliquilo ¿Ya? 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 ¿Ahora se queda aquí? ¿Ya? Ahora tendré que hacer La voltereta Vale Es que no Bomba incendiaria No sale ningún humo Y fragmento grande De titanita Bien Vamos a subir No vea En el tiempo En el tiempo que llevamos De parte Ya habríamos matado Un jefe de primera zona Pero es lo que tiene Esto Bueno a ver Vamos a abrir esto Si Bueno Bueno pues Vamos ya por el jefe ¿No? Pues Para los que quieran Seguir la historia De Lucas 10 Y generar su equipo Sin matarla Tiene que invocarla Mínimo 3 jefes Y que sobreviva Es decir La podía hacer No La han arreglado Antes de un bus Que tu cogías Dejaba aunque sea Una piedra prima Delante suya Es decir De una manera Súper extraña La dejabas pillar En la otra punta Al mapa Pero Sobrevivía Bueno Ahora Tened cuidado Porque es que Hay más larguiluchos De esto Venga ahí Vale El cadáver Del otro No me ha dejado Matar Venga Venga Y sufro hemorragia En serio Bien A ver que Seguro me ha soltado Ah mira Gemma de vida Ahora Yo recomiendo Que siempre lleveis Gemma de vida Y cosas así Porque Al principio Los frascos De esto Osuni Como lo voy a llamar yo A partir de ahora No Voy a decirlo No No lleva mucho ¿Eh? ¿Cómo que debe haber cumplido? No sé No sabe si Te lo he cumplido A ver Pero Esperamos que Estaría completada Ay No sé Pero no me voy a tratear Y lo voy a ir a un poco Sí Pues bueno chicos Ahora volvemos Sí Ahora volvemos Hey gente Aquí estamos de nuevo Que aparecer Y yo ¿En donde hemos abierto la puerta Con la anilla? Sí Pues ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos los otros dos? ¿Entonces es fácil? Eso si de vago Por un momento No no es que no hay ni jugadores aquí Vale por un momento que me regenere Voy a hacer una explicación rápida Los polvos de reparación Reparen el arma que tengáis En la mano derecha Reparen todo Todo el equipo ¿Sí? ¿Ya lo han puesto así? Todo el equipo Que ya lo he equipado Anillos no incluidos No, pero los anillos no Pero lo que es la armadura Las armas Sí Bueno pues A ver vamos a entrar Y a ver como la presentación De este No tiene presentación Para adelante Bueno vamos a hacer Como hicimos con el perseguidor Es decir Tenemos que Tenemos que Hacer que uno Agre Créeme es más peligroso La parte de las espadas Que la otra No si Me había puesto Porque es la parte Que te estaba mirando A ti Oh Me topa No A ver si te lo metes Topa Ahí Buenas Pues muchas gracias A ver cuando consigo ya El price de sal Esto ya queda un poquito Pero bueno gente En el próximo video Nos vemos Bueno Hasta ahora tío Adiós Y chicos Antes de terminar Vamos a Continuar un poquillo Esto Porque Solo hay que subir Estas escaleras Y darle a la brújula Bueno Antes de nada Vale Me voy a dejar Un cofre Tío El primer Mimit Del capítulo Ya Ya La piromancia Y la bola de fuego Oh Toma ya Y a ver Y el balcón nos llevaba al torreón De hierro No sé Cómo se llamaba ya el mapa De verdad Se mueva La falta de esa de Aldia creo Sí No sé De esta forma La entrada Y demás Todo tiene En fin Así que A ver A ver Cuando consigo también La armadura De Vengar Bueno Continuamos Por aquí Y era En esta Vale Pues bueno chicos Espero que les guste esta parte Que lo compartáis Le dices a like Y que tengáis un gran día Hasta ahora